Cinco datos increíbles de Thor Odison que debes de saber. Número cinco, Thor es hijo de Odín, pero no es hijo de la diosa Frigga como todos pensaríamos, dado que su verdadera madre es Hor, mejor conocida como Gea, de la cual ya habíamos hablado anteriormente, que es precisamente la madre del dios Ra. Claro, esto Thor no lo sabría hasta muchos siglos después. Y también por esta razón es que es tan poderoso. Número cuatro, como lo vimos hace poco en el UCM, Thor tiene la habilidad de manipular grandes cantidades de energía, al grado que puede crear explosiones de tal potencia que puede destruir inclusive el adamantium. Y son lo suficientemente poderosas para poder matar incluso a los inmortales. Número tres, sabes que Thor sufre de la locura del guerrero o también llamada el pecado imperdonable, que básicamente es como una enfermedad o maldición asgardiana, el cual puede provocar momentos de rabia, dolores de cabeza masivos, comportamientos mentalmente erráticos, comportamientos salvajes o animales, muy similar a lo que sufre también Hércules. Número dos, sabes que Thor tiene super aliento, sí, exactamente igual como el de Superman, pero obviamente ese poder fue en época de plata de los cómics, ya no se le ha visto en la actualidad que lo tenga. Número dos, sabes que cuando Thor era bebé se atomizaba mucho por las tormentas eléctricas, así que por esta razón Odín decidió otorgarle a Thor el título del dios del trueno, como una burla hacia su hijo. ¿Qué el qué?